Tía, esa no es la casa de Memo. Sí, mi hijita, vamos a llamarlo. Vamos, tía. ¡Memo! ¡Memo! Tía, mira que el Nemo está bajando. Tía, ese que se está subiendo en el árbol no es el hijo de King Kong. Sí, sobrina, es muy ágil como su padre. Tía, vamos a ayudarle antes de que se caiga. ¡Kong! ¡King Kong! ¡Mira, tía, que King Kong se cayó! ¿Qué te cuenta que es el carro de Daisy? ¡Uy, sí, hermanastro, porque es anaranjado y es de princesa! Es verdad, hermanastra, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Hermano, mira, Daisy se subió con alguien al carro. Hermanastro, yo creo que es Mario Bros, mira. Tía, ¿se dio cuenta que ese chico acabó de atrapar a Piolín? Sí, vamos a quitárselo, porque ha sido millonaria. ¡Vamos, tía, mamá! ¡Amigo, ¿qué te haces? ¡Acá me ha traído a Piolín! ¡Aquí, mamá! ¡No, no, no! ¡Amigo, ¿te diste cuenta que ahí está la cueva de Naruto? ¡Uy, sí, amiga! ¡Hasta practicando porque tiene una nueva batalla! ¡Vamos a apoyarnos, mira! ¡Naruto, vamos! ¡Naruto, tú puedes! ¡Mira que Naruto nos está saludando! El chico atrapó al chupacabra. ¡Mira, se dio cuenta que ese chico acabó atrapado al chupacabra! Uy, es verdad sobrina, vamos ayudando antes que se me escape porque se lo puede comer Vamos tía, vamos Amigo, ¿quién a atraparse? Amiga, que me va a atrapar al chupacabra, ayúdame, si se escapa te voy a comer ¿Tú crees que el chupacabra puede salir de ese lugar y nos puede comer a todos? Encontramos la casa de Tarzán Prima, si estás viendo lo que estás subiendo de ese árbol Uy, sí, primo, ese es Tarzán Vamos a verlo más de cerca, prima ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Va! Y de pronto Tarzán se dio cuenta que lo estaban llamando ¿Te gustaría que grabara cuando Tarzán vaya a saludar a estos chicos? Le sentía la llegada del fantasma ¿No cuenta que esa señora se asustó? Uy, sí, amiga, es porque sintió la presencia de un fantasma Uy, no, vamos a decirle que no sienta nada porque se puede enfermar Luego la señora nos decía que el fantasma estaba cada vez cerca de él La de para parte 2 El OVNI del parque Mónica, ¿sí te has visto cuenta que hay un OVNI? Sí, es el OVNI que cuida el parque Uy, no, vamos a decirle que también nos cuida nosotras Hoy nos bajan para que también nos cuides a nosotras ¿Tú crees que nos va a llevar? El duende sacó las flores ¿Y yo sí te dice cuántas veces las flores se están marchitando? Uy, sí, amiga, es que al duende le gusta y por eso se están marchitando Uy, es verdad, vamos a decirle que no las haga así porque se van a marchitar más Uy, mira, vamos a decirle que no las haga así porque se van a marchitar más Uy, mira, 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 que no le importó y no las marchitó ¿Tú crees que al duende no le importó el monstruo de la cara cortada? ¿No se da cuenta de quién nos está observando tras ese árbol? Sí, mi hijita, la cara cortada es que nos está observando. Bueno, mamá, yo le tengo mucho miedo, vamos a escondernos. Mamá, miren que la cara cortada viene por nosotros. Sí, mi hijita, se escondió. ¿Tú crees que él nos descubrió?